¡Hola Juanjo! Muchas gracias No, gracias a ti, gracias por la entrevista que me hiciste Pregunta obligada Juan José Yo sé que te lo han interrogado muchas veces Caballo de Troya ¿Historia real o novela? Sí, me lo han preguntado como un millón de veces Bueno, se han cumplido, fíjate, 30 años Salió en marzo del 84 el Caballo 1 Y sigue, ¿no?, la saga Es mucho más real de lo que la gente piensa Yo no tengo tanta imaginación Yo no puedo articular discursos enteros de Jesús de Nazaret Y discursos bellísimos No tengo la suficiente imaginación para crear situaciones asombrosas Y sobre todo, lo más importante Llegar al corazón de la gente ¿Alguna vez ha estado en riesgo tu vida? He tenido muchos problemas Sobre todo al principio, ahora ya no tanto Con los sectores más conservadores de las iglesias Me han criticado extraordinariamente en los púlpitos Yo recuerdo un obispo en Monterrey Que, bueno, pues me llamó Satanás Y, en fin, en España también me pasó lo mismo Y luego tuve, hace 12 años 2002 Sí, 12 años Tuve un percance, entre comillas Porque yo ya llevaba mucho tiempo en la investigación del fenómeno OVNI Y sigo con él, por supuesto Y tuve un... Lo que yo considero que fue un atentador Oye, Juan José Y Mirlo Rojo ¿También real? ¿Estas estructuras de la Luna? Absolutamente real Pero debo aclarar algo Que, bueno, yo lo aclaré en su momento La información que yo recibo De militares norteamericanos Para mí es absolutamente cierta En la Luna, el proyecto Apolo Obedece a razones que todos conocemos De prestigio, de competencia política Con los rusos, etc. Que es cierto Pero además Había y tenían conocimiento De unos edificios en ruinas En la Luna Entonces la razón básica Y principal Según estos militares Que a mí me lo cuentan Es ver, filmar Traer muestras De esos edificios en ruinas Que luego, en el año 72 En el último Apolo En el Apolo 17 Son destruidas Con armas tácticas nucleares Por eso no se ha vuelto a la Luna Porque está contaminada Aunque la atmósfera es No tan densa como la nuestra Pero está contaminada Entonces lo que yo hice fue En base a esa información Que me costó años Que me la contaran Porque Bueno, no fue llegar Conocer a estos tipos Y que me lo contaran Yo necesité años De relación De que me conocieran De que supieran De que yo siempre soy Fiel Y no descubro nunca Las fuentes Etcétera Entonces, en base a los dibujos Y a toda la información Que ellos me pasaron Yo lo que hice fue Construir en laboratorio Las imágenes Exactamente como Pudieron ser Tanto los edificios Como los astronautas Y de hecho Aparecen los créditos En el laboratorio Que se ocupó De construir Esas imágenes Inéditas Y hay mucho más Lo que se ha contado En mirlo rojo Es una pequeña parte Juan José ¿Por qué crees Que te eligieron a ti Para proporcionarte Esta información? Mira, yo Hace ya bastante tiempo Que no creo en la casualidad Hace mucho tiempo Yo creo que todo está Minuciosamente organizado Milimétricamente detallado En todos los aspectos De la vida Para todos los seres humanos Entonces, bueno Pues a mí me tocó Empezar a investigar Por ejemplo El tema de ovnis O de grandes misterios O me tocó Recibir la información De caballo de Troya ¿No? Y he sido O he procurado Ser siempre muy coherente ¿No? Muy fiel Al estudio Y a la investigación Entonces Cuando yo tropiezo Con estos militares Por amistades De otras personas Bueno Pues yo Continúo Esa amistad Los frecuento Y al cabo de varios años Cuando uno de ellos Ya Está a punto de morir Es cuando el tipo Me cuenta Y me dice Y ahora por favor Habla Cuando yo me muera Habla con fulano Y con mengano Y así lo hice Entonces Bueno Pues aparentemente Es una casualidad Pero no fue una casualidad Por supuesto Las casualidades No existen ¿No? Por algo se te dio a ti Sí Bueno Hay otros Muchos investigadores Y Muy buenos Que también han tenido Experiencias ¿No? De casos Importantísimos Que cuando uno Los examina Yo siempre digo Que habría que Investigar a los Investigadores Porque siempre hay Cosas extrañas ¿No? Suceden Cosas que no son Fáciles de explicar Pero que Obedecen Yo creo que A ese orden ¿Qué es lo más difícil O más complicado Con lo que Tú te has encontrado? Bueno Hay muchas cosas Que son Muy complicadas ¿No? Yo soy No soy muy inteligente Pero soy Extraordinariamente Tenaz Y eso me salva mucho Y entonces me he encontrado Muchas cosas Que no termino De entenderlas Que yo sé Que tienen Algún origen Que son Absolutamente reales Por ejemplo El fenómeno ovni Es un tema Que yo estoy Absolutamente seguro Que es cierto Que son muchas Civilizaciones Que proceden De lugares Que desconocemos Por completo Tampoco tenemos Muy claro A qué vienen Es decir Pueden venir A muchas cosas Bueno Y luego Por supuesto Jesús de Nazaret No Es decir La información Que yo recibo En México Con A raíz de un programa Hace ya Muchísimos años Con Jacobo Zabludowsky Él estaba en la televisión Y yo venía A presentar un libro Que se llama El enviado Y entonces Hablé Con un Gran entusiasmo Al parecer Sobre Jesús de Nazaret Y entonces Hubo un señor Que vivía ya En México Que me Me llamó Y me dijo Que quería hablar Conmigo No estaba En el Distrito Federal Entonces Me dijo Mire Simplemente Yo soy un Oficial Retirado De la Fuerza Aérea Norteamericana Y me gustaría Hablar con usted Le he visto En televisión Y yo pensé OVNIS Entonces dije Voy Y entonces Me fui A Tabasco Y allí Bueno Villahermosa Es Villahermosa Tuve una primera Conversación con él No me habló De OVNIS Nunca hablamos De OVNIS Me puso Un poco A prueba Yo tuve Varias conversaciones Después con él En otras ocasiones Y al final Él me dejó Una información Que es la que Ha dado pie A caballo A caballo De Troya Lo que pasa Es que hay mucha gente Que piensa Que bueno Pues que es una novela Y yo ya no discuto O sea Si a alguien le parece Que es una novela Pues estupendo Yo sé que no es una novela Yo Como te decía antes A mí la información Me ha tocado el corazón Es el Jesús de Nazaret Que aparece ahí Es el que yo El que me gusta El más cercano El más próximo De una belleza Y de una lógica Aplastantes Lo marca Es antes de caballo Y después de caballo De Troya Yo soy periodista Y escribo mucho Y entonces la gente Cree que soy escritor Entonces Caballo de Troya Cuando yo Cuando llega a mí Esa información Yo la leo Me quedo Muy sorprendido Y Si me cambia Me cambia La perspectiva Es decir Yo todo lo que había aprendido Yo había sido Bautizado En la iglesia católica Educado En un colegio De religiosos Hermanos maristas Estudié En la universidad Del Opus Dei Aunque luego Le salió un poco rana Pero Entonces yo tenía Unos principios Que me habían dado Y que con el paso Del tiempo Y de la vida Y del periodismo Se fueron enfriando No me cuadraban Las cosas Cuando yo recibo Esta información Y sé O conozco Cómo era Jesús O qué dijo Jesús O qué pretendía Etcétera Etcétera Es cuando yo cambio Y a partir de Caballo de Troya Yo tengo una seguridad Absoluta En una serie de cosas Es decir Ya no tengo miedo No tiene nada que ver Lo que nos han enseñado Las religiones Con lo que probablemente Fue la verdad Y si Hay un antes Y un después Caballo de Troya Ya termina la saga Con el número 9 O hay más Bueno La operación Caballo de Troya Comprende 9 Volúmenes Hay un décimo Que es El día del relámpago Que responde A muchas preguntas Que se plantean En el primer caballo Sobre todo Y en dos años Aproximadamente Saldrá El diario de Eliseo Que es la continuación Lo que queda De la vida pública De Jesús Que son dos años Y algo No, no Yo recibo una información Lo que pasa es que la gente No me cree Pero bueno Da igual Yo recibo una información Sobre Que da pie A Caballo de Troya Y yo lo único Que hago es contrastar Es decir Si en los libros Si en la información Dice Yo que sé Pues que En aquella época En Palestina Había una serpiente Que era la Cerastes Cerastes Venenosa Que salía en abril Y en no sé qué Pues yo me voy A los expertos En serpientes Y pregunto A ver ¿Esto es correcto? Sí o no Lo que sea Y con casi toda la información Que hay en Caballo Yo lo he intentado contrastar Jesús de Nazaret Yo creo que es un hombre Es un ser Para mí Extraordinario Nunca ha repetido Jamás se podrá repetir Y que vino a decir Una serie de cosas Que las iglesias Han enterrado No vino a lo que se nos dice Que vino Vino a algo mucho más interesante Mucho más importante Sí Yo creo que vino A refrescar la memoria De la gente Y a decirle El viejo ya ve Olvídenlo ustedes Que eso ya pasó El Padre Azul O Abba Tiene otra cara Ustedes son inmortales Por naturaleza Desde que son creados Y hagan lo que hagan O digan lo que digan Ustedes Están condenados A ser felices Y de hecho Él muere Y resucita Y se le ve Por lo menos Diecinueve veces Juan José La relación entre Jesús en Nazaret Y el fenómeno Pues Yo encuentro Que Probablemente Esto es pura teoría Claro Muchas de las Presencias Del fenómeno OVNI En el mundo Desde tiempo Inmemorial Podrían estar Relacionadas Con la divinidad ¿Por qué? Pues de la misma manera Que nosotros Mandamos O mandan Misioneros A los lugares Más remotos Del planeta Y lo hacen Normalmente En avión O en helicóptero Y nadie Se extraña ¿No? De la misma manera Yo creo que la divinidad Tiene A su gente Que va A los lugares Específicos Que sean Para llevar La apertura mental De las personas O la esperanza Entonces En el antiguo testamento Y en las culturas Y en las culturas Mesoamericanas Y en muchísimos sitios Y en China Y en África Hay testimonios Ancestrales De dioses Para ellos No son humanas En tu opinión ¿Qué origen Tiene el fenómeno OVNI? ¿Es extraterrestre O tiene teoría? Mira yo durante muchos años Y voy a cumplir 42 años En la investigación O 43 No me acuerdo muy bien Durante muchos años Yo pensé Que procedían De las estrellas O de esta galaxia O de otras galaxias Estraterrestres Y ahora ya Tengo dudas Porque probablemente Puede ser así Es decir Que proceden De fuera de la Tierra Pero no necesariamente De otras galaxias Sino de dimensiones Desconocidas Que ya los Los matemáticos Bueno Saben perfectamente Que por lo menos Hay 12 12 dimensiones Constatadas Que probablemente Serán miles De dimensiones Eso explicaría Por qué de repente Alguien está viendo Una nave Y desaparece Se aniquila O al revés Es una posibilidad Que a mí Me está ganando Terreno En el corazón La cuestión Esta de las dimensiones Si Que probablemente Sería Uno de los orígenes Más lógicos Juan José El avistamiento OVNI Que más te haya impactado Que más recuerdes Con gran emoción Yo la única vez Que he tenido miedo A la hora De interrogar A una persona Testigo OVNI O relacionada Con el tema OVNI Fue en Estados Unidos Yo conocí La aventura De un señor De un ingeniero Que había tenido Una relación amorosa Con una Una muchacha Norteamericana Y este hombre Me contaba Como en un momento Determinado Ellos venían De cenar De un pueblo Iban hacia otro pueblo Y apareció una nave Se puso Por resumirte Un poco la película Se puso la nave Encima del auto Él paró el carro Y entonces Ella le dijo Vienen a buscarme Desapareció la nave Llegaron a su casa Y desapareció la chica Nunca más se supo de ella Entonces yo empecé A investigar A investigar A investigar Y vi con ella En Estados Unidos Y cuando yo ya Me dirigía A los Estados Unidos Empecé a sentir Un miedo atroz Hablé con ella Mucho tiempo Me dejó grabar Me dejó que la fotografiara Y siempre Me quedé con la Con la duda ¿No? Porque ella No reconoció nada O sea No me dijo Sí, es verdad No Pero me dio Una serie de pistas En la grabación En fin Y yo estoy convencido De que sí Era una infiltrada ¿No? Físicamente ¿Cómo era su aspecto? Bellísima Era rubia Ojos Azules Oceánicos Muy simpática Me leía el pensamiento Yo recuerdo Una anécdota Cuando yo me pongo En contacto con ella Entonces Me dijo No te preocupes Yo te voy a recibir Al aeropuerto Muy bien Y entonces Yo salgo del aeropuerto Y había un carro Se aproxima a un carro Se baja Ella Yo la conocía por fotos Que tenía ese ingeniero Y entonces Bueno Pues me dio un abrazo Que no tenía por qué Darme ningún abrazo Me siento En el carro Y entonces Ella Yo me siento En el lado del copiloto Iba un señor mayor Conduciendo Y ella detrás Y Hay unos segundos En los que arranca el carro En dirección a su casa Que de los que no sabes Muy bien De qué hablar Y yo le miraba Al señor que conducía Que manejaba el carro Y Dije ¿Qué hará esta mujer tan guapa Con este señor tan mayor? Dije Y yo Yo pensando Dije Este hombre Tendrá 70 Ahí Entonces Se me vuelve Yo todo pensándolo Se me vuelve El señor que conducía Y me dice 66 Para ser exactos Y yo dije Tierra Trágame Bueno Ese fue un momento Muy especial Por lo menos Antes de llegar Hasta ella Ha sido la única vez Que yo he tenido miedo Y luego En el fenómeno ovni He visto Varias veces Las naves Una La pude fotografiar Luego ya me enteré Que Un poco más adelante En la autopista Donde apareció la nave Iba otro Otro carro Con un médico Y su familia Que también lo vieron Pero bueno En esas ocasiones Lo que sientes Es sorpresa Alegría Pero miedo Miedo Con Ricky Bueno la historia Es Supuestamente Que en En Yucatán Hay un En el año 75 Hay un autobús Que Va de un sitio a otro Con pasajeros Y sufre Y sufre un accidente Y entonces Mueren Cuatro personas Me parece O cinco Y hay varios heridos Entonces Una de las personas Que muere Es una norteamericana Entonces No se sabe Cómo Ni de qué manera Hay un objeto Cerca del autobús Que está Siniestrado Y la norteamericana Muerta Se levanta Se recupera Y vive Y es La norteamericana Que Finalmente Tiene el romance Con el ingeniero Entonces Ella Le dijo Al ingeniero Le enseñó La pierna Tenía un boquete Enorme Y le dijo Yo no soy de aquí Yo procedo De un lugar De la zona De la constelación De Orión Y estoy aquí Para estudiar La memoria Genética Creo recordar De los mayas El ingeniero No le hizo Ningún caso Porque al ingeniero Lo que le interesaba Era estar con ella Porque era bellísima Y luego pasa Lo de la nave Que se coloca encima Del carro Y ya el ingeniero Queda Completamente desconcertado El ingeniero Paja del carro Ve la nave Enorme Como una plaza De toros Y ya a partir de ahí Ya Queda desconcertado Yo me entero De la historia Y voy A buscar a Ricky El ingeniero Le llamaba Ricky A esta chica Y bueno Pues lo doy con ella Y sigo la investigación Entonces probablemente Probablemente No tengo la seguridad Al cien por cien Probablemente Era un infiltrado Es decir Alguien que toma El cuerpo De alguien Y se mete En la red social humana Como uno más Cuando tú Cuando tú Estabas cerca De ella Sentías Algo especial Sí Sí Era una sensación Muy estrella Yo recuerdo Que yo le grabé Toda la conversación Estuvimos varias horas Y entonces Yo no lo escuché En ese momento Pero al regresar a España Y volver a oír La conversación Yo oía Un bip bip Cada Cuando la pregunta Era importante La respuesta En la respuesta Se oía Bip 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 Era como una secuencia De bip bip Y yo no No recuerdo En absoluto Que hubiera Estamos en un patio abierto Allí no había Ningún ruido De nada Y me quedé Muy asombrado Y luego la llevé A analizar El bip bip Y entonces Los científicos No supieron decirme Era una secuencia Había como un código Como si alguien Te estuviera transmitiendo algo Sí Bueno Difícil de interpretarlo ¿Verdad? Juan José ¿Qué es lo que te hace más feliz? ¿Qué te llena? ¿Qué te fascina? El cine Me gusta muchísimo el cine Me escapo cada vez que puedo Aunque tengo que hacer 170 kilómetros Para ver una película Bueno Estar con Blanca Por supuesto Y Me tomo un gin tonic A las 8 y media De la tarde Leer Estudiar Escuchar música Y bueno Investigar Aunque ya no tengo Tantas fuerzas Pues te ves muy bien Muy juvenil Muy fuerte Ya llevo muchos años Llevo Mira En septiembre De este año Se cumplirán 40 años De la primera vez Que yo vi un ovni En Perú En Chilca En Chilca Y yo ya llevaba unos años Investigando Entonces No he dejado nunca De investigar El fenómeno ovni De hecho Vengo ahora de Panamá De investigar también De Costa Rica He hecho también Investigaciones Bueno Y he estado contigo Preguntándote cosas Ah sí Un honor para mí Y estoy dispuesta A contestarte Lo que gustes Juan José ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué no te gusta? Le tengo miedo A los ordenadores Y a las mujeres Los ordenadores No sé muy bien Por qué Quizás porque Yo escribo Con máquina De escribir Unas viejas Olivetis De hierro Azules Y quizás Sea un problema De fidelidad ¿Y las mujeres? Pues las mujeres Porque nunca sé Lo que están pensando Más enigma Yo estoy con un hombre Y más o menos Sé lo que están pensando Pero cuando estoy Delante de una señora De una mujer Nunca sé lo que está pensando Y eso me asusta ¿Pero te gusta? Las mujeres Me encantan Definitivo ¿Qué te gusta más De México Juan José? ¿Qué zona? ¿Qué lugar Te atrae en especial? Hoy madre Acabo de regresar De Pachuca Que yo no la conocía En el estado de Hidalgo Y me he quedado prendado O sea El paisaje De los pueblos mágicos Del acueducto Del padre Tebleque Que es una maravilla Es decir Es como cuatro veces El acueducto de Segovia En España Maravilloso Y luego muchos más sitios Acosta Las montañas No sé Agualulco De mercado Están esas esferas Gigantescas De piedra No sé Es que México Es tan diverso Y tan extraordinario Una de las cosas Que más me asusta Es cuando Cuando vuelas Encima del DF Y pasan Diez minutos Y veinte minutos Y sigue la ciudad Ahí abajo Y el avión No termina De llegar Al aeropuerto Y digo Pero ¿Cómo es posible Que haya una ciudad De más de veinte millones De habitantes? Es decir Es la mejor demostración De la existencia De Dios Porque casi todos Comen todos los días ¿Eso te sorprende? Sí Sí Siempre Siempre que vengo Al DF Es asombroso Y por la noche más Juanjo Hablando de México ¿Has tenido algún Avistamiento ómnigo Algún suceso extraño Que te haya pasado Aquí en mi país? No Aquí me pasó Lo del mayor norteamericano Que no es poco Y luego No Yo en México No recuerdo Haber visto nunca nada Nunca me ha pasado nada He investigado casos Espectaculares Y yo recuerdo uno En el ajusco De un señor Que ya falleció Era mecánico De automóviles Hace ya unos años Y entonces El señor me contaba Como una noche Estaban con su familia En su casa Y de repente Empezaron a oír Un ruido muy raro Los perros ladrando Lo típico Se asoman A la puerta De la casa Y estaban otros vecinos Que les estaba pasando Lo mismo Estaban oyendo Cosas raras Salieron Y vieron una nave Una nave gigantesca A muy baja altura Con unas siluetas En la parte de la cúpula Parecían seres pequeños Pequeñitos Como niños Y el objeto Termina por tomar tierra A 500 metros Se abren unas Con puertas O unas puertas Y entonces Imagínate A toda la gente Que había como 15 personas Empiezan a salir Carros Recién Lavados O recién nuevos Como 100 Sin placas Con 2 3 personas En cada vehículo Y pasaron por delante De los De los hombres Estos De las familias Estas estaban Asombrados Claro Yo luego Luego la nave se fue Y yo luego pensando Dije 100 carros Tipo japonés No recordar La marca 9 citos Y sin placas Que bajan Del ajusco Y que pueden ir Probablemente Hacia el distrito federal O no se sabe Eso Significa Que había En esos momentos Mucha gente Que no era humana Mezclándose Con los mexicanos Eso fue en el 90 Y algo No recuerdo Ahora lo tengo En un cuaderno de campo Y en las grabaciones Juanjo Ahora dime Por favor Acerca de este nuevo libro Tuyo Donde habla De experiencias De vida Después de la muerte En conclusión Para ya no cansarte Tanto Que me cuentas De estas experiencias Mira Estoy bien Es un libro Que yo empecé A investigar Antes que el fenómeno ovni En el año 1968 Cuando yo ejercía Como periodista profesional En España Entonces En una Típica espera periodística Que estás haciendo Hay una serie de compañeros Que estamos esperando algo No me acuerdo muy bien Si era una entrevista De un personaje O algo así Y entonces Uno de los periodistas Mientras matábamos El tiempo Me contó No sé por qué Bueno ahora sí lo sé Me contó Una experiencia Que él había tenido En el año 42 En Rusia Había habido En la segunda guerra mundial Una división En España Que se llamaba La división azul Que eran voluntarios Que iban a pelear Contra los rusos Este señor Me contó Como en febrero Del 42 En pleno invierno Con 50 grados Bajo cero Tenía que llevar Unos explosivos De una posición A otra posición Tenía que ir andando Solo Y cayó una ventisca Entonces Y para Más desgracia Los rusos Empezaron a bombardear La zona Y una granada Le alcanzó Y lo dejó Medio ciego Total que Entre el frío La ventisca Y las granadas Pues el tipo se perdió No sabía por dónde iba Y en ese momento Aparece un compañero suyo De otra compañía También español Que le dice Fulanito ¿Dónde vas? Pues mira cómo estoy No sé dónde Tengo que ir al blocado tal A la posición tal Pero me he perdido Y entonces le dice Sígueme Y entonces le siguió Durante casi media hora Por la nieve Él veía las huellas El uniforme La ametralladora El equipo entero de campaña Del compañero Lo dejó allí Y le dijo Bueno Ya estás aquí en el blocado Yo ya me voy Yo sigo Entonces cuando Pasó Pasaron Un tiempo Y entonces Él contó la experiencia De cómo ese compañero Le había salvado Y entonces La gente Los soldados Le dijeron No puede ser Porque ese muchacho Murió 70 días antes Del encuentro En la nieve Y efectivamente Está enterrado allí En Rusia Bueno Esto A mí me impactó Mucho Sobre todo Por quién Me lo contaba Que no Tenía ninguna Imaginación Y era un hombre Muy serio A partir de ahí Yo me puse A investigar Todos los casos Que yo Oye Podía tener Conocimiento De gente Que había tenido Encuentros Con Familiares O amigos Muertos No de experiencias Cercanas a la muerte No Fallecidos Y enterrados Y cuál No sería Mi sorpresa Cuando Bueno Pues alcancé Casi Un mil casos Hasta que Hace Dos Tres años Pensé Que era el momento De sacarlo a la luz Entonces son 170 Hice una selección 170 casos De todo el mundo De personas Que han visto A amigos O familiares Fallecidos ¿Han visto algo así? Yo tuve Una experiencia En una En una En otra historia En Brasil Habíamos ido A hacer Unos documentales Para televisión Entonces Era Vivía el doctor Fernando Jiménez Doloso Que era Un hombre Que difundía Mucho estos temas Y decidimos Hacer una experiencia Delante de las cámaras Para hacer un documental Sobre la Ayahuasca El alucinógeno Muy poderoso Entonces bueno Pues programamos Una serie de Experiencias Para ver si se cumplía Por la guía química Y el jefe De sonido Se llamaba Y se llama Pepe Nogueira Le dijo Oye Yo te voy a dar Una dirección En Madrid Si tú puedes En esa experiencia Entra en la casa Y mira a ver Qué es lo que yo Les he regalado No me dijo Qué Ah pues muy bien Yo no tenía ni idea De dónde estaba La calle Ni la casa Lo leí Y en mitad De la experiencia Cuando yo ya había Terminado El primer experimento Me fui a Madrid Volando como Superman A todo esto Yo sentado Delante De la cámara De televisión Tomando nota De mis propias Reacciones Y entro a la casa Veo Lo que él Les había regalado Que eran unos palos De golf Y veo A dos personas Una chica Y un chico Miro Nada más Simplemente me fijo Bueno Total Cuando termina La experiencia Me viene El jefe De sonido Y me dice Bueno Qué Dicho Pues mira He visto Unos palos De golf Y dice Eso es Eso fue Y qué más Digo Había una señora Y un señor ¿Y cómo era? Me explico Dice Eso es imposible La señora Sí vive El señor es su hermano Y había muerto Tres años antes ¿Lo viste? Sí, sí Yo los vi a los dos Pero tampoco le presté Mucha atención O sea Me fijé Los miré Porque yo iba Buscando Qué es lo que les había regalado Esa es Digamos La experiencia Que yo narro En Estoy bien Personal No, pues qué bueno Que la incluiste ¿No? Porque a veces Los escritores No incluyen Sus experiencias Personales Bueno Para mí Fue muy sorprendente ¿No? Porque En ningún momento Me parecieron Me pareció Que estaba muerto Físico Sólido Sólido Normal Que es una de las constantes Que te cuentan Los testigos Son físicos Tienen aspecto físico Más jóvenes Con luz propia Les sale luz del cuerpo Felices Felices Y casi todos Cuando se presentan Delante de la persona Que sea Le dicen No te asustes Estoy bien Estoy muy bien Vengo a decirte Lo que sea Yo recuerdo un caso De una mujer Que había muerto Su ex marido Y entonces Estaba cosiendo En su casa Y se le presenta En una esquina Del salón Una nube Que se va convirtiendo En la persona Y le dice Fulanita No tengas miedo Estoy bien Vengo a decirte Que en el banco tal Y le da el número De cuenta Hay un dinero Del que no sabéis nada Ni tú Ni mis hijos Díselo Para que ese dinero No se pierda Y desapareció Volveremos a vernos Y desapareció Fueron La mujer al principio Tuvo problemas Pues porque nadie Pensó que nadie Le iba a creer Pero al final Se lo dijo a sus hijos Investigaron Fueron al banco Hablaron con la persona Que el muerto Le había dicho Habla con Fulanita Que era la que se encargaba De la cuenta Y había 300 mil dólares Que nadie sabía nada Porque en el testamento No figuraba Pero si te preguntaba Después de todo lo que has Investigado y escuchado Y tú también ya viste ¿Tú qué piensas Que pasa después de la muerte? Pues que seguimos vivos Pero no seguimos vivos Como te cuentan las religiones Que sigues allí De forma de espíritu Tocando la lira Encima de una nube No Por lo que yo sé Por lo que cuentan Los testigos De todos estos casos De todos estos años Son 40 Y muchos años De investigación Se está En un plano O aparecen O despiertan Del sueño de la muerte Del dulce sueño de la muerte Despiertan En un lugar Que no hay palabras Para describir Es un lugar No hay forma Porque hay testigos Que preguntan Bueno, pero ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Y ellos Dicen Mira, no lo puedes imaginar Es un lugar Tan extraordinario Que no hay palabras No hay conceptos Donde son Absolutamente felices Todos Es decir No hay castigos Nadie juzga a nadie La vida No es lo que nos han hecho creer Y bueno Y además Se presentan No sé si será así La verdad Muy jóvenes 20, 30, 40 años menos Bueno A mí me parece Que es una esperanza Maravillosa ¿No? Sí, es una gran esperanza ¿No? Oye Juan José ¿Qué le dirías A los que están viendo Esta entrevista Respecto a ¿Qué es lo que nunca Te han preguntado? Porque mucha gente Hemos entrevistado ¿Qué es lo que nunca Te han preguntado Y te gustaría decir? Yo he hecho mucho de menos En las entrevistas Me han hecho Muchísimas entrevistas Y yo he cubierto ya El cupo de vanidad Lo tengo sobrado ¿No? Entonces Pero yo siempre Hecho de menos Porque me agrada mucho ¿No? Cuando te Preguntan cosas personales Es decir Para mí es muy agradable A ver personal ¿Es tu comida favorita? Huevos fritos con patatas ¿Bebida favorita? Vino Y luego un gin tonic Por la noche ¿Tu color? Azul ¿Cómo te gusta dormir? ¿Cómo es tu pijama? No duermo con pijama ¿Así de plano? Sí, desnudo De cintura para arriba Me pongo un pijama Pero normalmente No De siempre ¿Tu sueño más recurrente? No recuerdo Ya no recuerdo Tanto los sueños Pero al principio Cuando era más joven Yo recuerdo Volar Me encanta volar Entonces abro los brazos Y vuelo Era Era Porque ya no sueño tanto O no lo recuerdo El sueño más Más bonito ¿Normalmente a qué hora te duermes A qué hora despertas? Si no estoy Viajando Si estoy en casa Normalmente ya escribiendo Me levanto a las 7 Empiezo a trabajar A escribir Hago mucho deporte Estudio mucho Y por la tarde Me dedico Fundamentalmente A leer A oír música Y a las 8 y media Más o menos 9 Ni gin tonic Leo la prensa Y a las 10 y media Estoy durmiendo Juanjo Si no hubieras sido Periodista Escritor ¿Qué te hubiera gustado ser? Pintor Yo quería ser pintor ¿Pintor? Yo quería ser Miguel Ángel Pero ya me enteré Que estaba ocupado El puesto Luego lo que hago Es ilustrar Cuando puedo Los libros que edito Pues El tema OVNI O mis cuadernos de campo Los voy Pintando los casos Los testigos Lo que me dicen Lo que me cuentan Sí Sí Hay casos Pues este Es un caso Esto es en Noruega Sí Yo dibujo un poco La escena El escenario Lo que Lo que ha visto El testigo Lo que me cuentan Mira A mí me pasa Como Einstein Que si no lo dibujo No lo comprendo Lo comprendo es mejor así Sí Mira que bonito Hasta le puso colores A veces sí Sí Me gusta Me entretengo mucho Y eso a veces Lo hago por los libros Cuando puedo Y en honor a la labor De apoyo Que hace tu esposa Blanca ¿Cómo fue su historia De amor? ¿Te gustan las preguntas Personales? A ver cuéntame Claro Pues bueno Yo Creo que fue Un flechazo Ella se resistió Bastante Y Pero llevamos Treinta años ¿No? Sí Treinta años O tres mil No sé si son O treinta mil O treinta mil Pero muy bien Muy bien Formamos un equipo Ella se ocupa Del trabajo sucio Y Y yo Me dedico A la investigación Y a escribir Y ella se ocupa De toda la logística De todos los viajes Las comunicaciones De todo lo demás Un buen equipo de trabajo Sí Pero parte de tu Sí Hombre Tenemos nuestros líos Y nuestras broncas Pero bueno Normal Es normal ¿Y de la comida mexicana ¿Cuál es tu favorito? Me gusta mucho La El filete de res A la tan pequeña Me gusta Me encanta El picante ¿No? Sí También Lo que pasa es que a veces No me avisan Y me dan esos picantes Espantosos Y lo paso fatal ¿No? Juan José Para terminar ¿Qué palabras le diriges? Terminé esta entrevista Que es la primera de muchas Que seguramente vamos a hacer ¿Qué palabras le quieres decir Al público Que vea O que escuche Esta entrevista ¿Qué les dices? Pues que conserven La mente abierta siempre Y que filtren Todo lo que oigan Vean O Que filtren Que piensen Por sí mismos Eso es lo más importante Y sobre todo Que experimenten Que vivan Que no No se va a repetir Vivir 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 Bueno Con estas palabras De Juanjo Terminamos la entrevista Agradeciéndole mucho Su disposición Su amabilidad Y vivir Estoy de acuerdo con él Muchas gracias Juan José Y siempre bienvenido a México Al DF Es asombroso Y por la noche más Juanjo Hablando de México ¿Has tenido algún avistamiento ómnico? ¿Algún suceso extraño Que te haya pasado Aquí en mi país? No Aquí me pasó Lo de El mayor norteamericano Que no es poco Y luego No Yo en México No recuerdo Haber visto nunca nada Nunca me ha pasado nada He investigado casos Espectaculares Y yo recuerdo uno En el ajusco De un señor Que ya falleció Era mecánico de automóviles Hace ya unos años Y entonces El señor me contaba Como una noche Estaba con su familia En su casa Y de repente Empezaron a oír Un ruido muy raro Los perros ladrando Lo típico Se asoman a la puerta De la casa Y estaban otros vecinos Que les estaba pasando lo mismo Estaban oyendo cosas raras Salieron Y vieron una nave Una nave gigantesca A muy baja altura Con unas siluetas En la parte de la cúpula Parecían seres pequeños Pequeñitos Como niños Y el objeto Termina por tomar tierra A 500 metros Se abren unas Con puertas O unas puertas Y entonces Imagínate A toda la gente Que había como 15 personas Empiezan a salir Carros Recién Lavados O recién nuevos Como 100 Sin placas Con 2 3 personas En cada vehículo Y pasaron por delante De los De los hombres Estos De las familias Estas estaban Asombrados Claro Y luego La nave se fue Y yo luego pensando Dije 100 carros Un tipo japonés No recuerdo Ahora la marca Nuevecitos Y sin placas Que bajan De la Jusco Y que pueden ir Probablemente Hacia el Distrito Federal O no se sabe Eso significa Que había En esos momentos Mucha gente Que no era humana Mezclándose Con los mexicanos ¿En qué año fue esto? Eso fue en el 90 y algo No recuerdo Ahora lo tengo En un cuaderno de campo Y en las grabaciones Juanjo Ahora dime por favor Acerca de este nuevo libro tuyo Donde habla de experiencias De vida Después de la muerte En conclusión Para ya no cansarte tanto ¿Qué me cuentas De estas experiencias? Mira Estoy bien Es un libro Que yo empecé a investigar Antes que el fenómeno ovni En el año 1968 Cuando yo ejercía Como periodista profesional En España Entonces En una Típica espera periodística Que estás haciendo Hay una serie de compañeros Que estamos esperando algo Pero no seguimos vivos Como te cuentan Las religiones Que sigues allí Medio De forma de espíritu Tocando la lira Encima de una nube No Por lo que yo sé Por lo que cuentan Los testigos De todos estos casos De todos estos años Son 40 Y muchos años De investigación Se está En un plano O aparecen O despiertan Del sueño De la muerte Del dulce sueño De la muerte Despiertan En un lugar Que no hay palabras Para describir Es un lugar No hay forma Porque hay testigos Que preguntan Bueno pero ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Y ellos Dicen Mira No lo puedes imaginar Es un lugar Tan extraordinario Que no hay palabras No hay conceptos Donde son Absolutamente felices Todos Es decir No hay castigos Nadie juzga Nadie La vida No es lo que Nos han hecho creer Y bueno Y además Se presentan No sé si será así La verdad Muy jóvenes 20, 30, 40 años menos Bueno A mí me parece Que es una esperanza Maravillosa ¿No? Sí Es una gran esperanza ¿No? Oye Juan José ¿Qué le dirías A los que están viendo Nuestra entrevista Respecto a qué es lo que Nunca te han preguntado Porque mucha gente Hemos entrevistado ¿Qué es lo que Nunca te han preguntado Y te gustaría decir Yo he hecho mucho de menos En las entrevistas Me han hecho muchísimas Entrevistas Y yo he cubierto ya El cupo de vanidad Lo tengo sobrado ¿No? Entonces Pero yo siempre He hecho de menos Porque me agrada mucho ¿No? Cuando te Preguntan cosas personales Es decir Para mí es muy agradable A ver personales ¿Tu comida favorita? Huevos fritos con patatas ¿Bebida favorita? Vino Y luego un gin tonic Por la noche ¿Tu color? Azul ¿Y cómo te gusta dormir? ¿Cómo es tu pijama? No duermo con pijama ¿Así de plano? Sí desnudo De cintura para arriba Me pongo un pijama Pero normalmente No De siempre ¿Tu sueño más recurrente? No recuerdo Ya no recuerdo Tanto los sueños Pero al principio Cuando era más joven Yo recuerdo Volar Me encanta volar Entonces abro Los brazos Y vuelo Era Era Porque ya no sueño tanto O no lo recuerdo Fue una casualidad No, por supuesto Las casualidades no existen ¿No? Por algo se te dio a ti Sí, bueno Hay otros Muchos investigadores Y Muy buenos Que también han tenido Experiencias ¿No? De De casos Importantísimos Que cuando uno los examina Yo siempre digo que Habría que investigar A los investigadores Porque siempre hay Cosas extrañas ¿No? Suceden Cosas que no son fáciles De explicar Pero que obedecen Yo creo que ese orden ¿Qué es lo más difícil O más complicado Con lo que Tú te has encontrado? Bueno Hay muchas cosas Que son Muy complicadas ¿No? Yo soy No soy muy inteligente Pero soy extraordinariamente Tenaz Y eso me salva mucho Y entonces Me he encontrado Muchas cosas Que no termino De entenderlas Que yo sé Que tienen Algún origen Que son Absolutamente Reales Por ejemplo El fenómeno ovni Es un tema Que yo estoy Absolutamente seguro Que es cierto Que son muchas Civilizaciones Que proceden De lugares Que desconocemos Por completo Tampoco tenemos Muy claro A qué vienen Es decir Pueden venir A muchas cosas Bueno Y luego Por supuesto Jesús de Nazaret No Es decir La información Que yo recibo En México Con A raíz De un programa Hace ya Muchísimos años Con Jacobo Zabludowsky Él estaba En la televisión Y yo venía A presentar Un libro Que se llama El enviado Y entonces Hablé Con un Gran entusiasmo Al parecer Sobre Jesús de Nazaret Y entonces Hubo un señor Que vivía Ya en México Que me Me llamó Y Me dijo Que quería hablar Conmigo No estaba En el Distrito Federal Entonces Me dijo Mire Simplemente Yo soy Un oficial Retirado De la Fuerza Aérea Norteamericana Y me gustaría Hablar con usted Le he visto En televisión Y yo pensé OVNIs Entonces dije Voy Y entonces Me fui A Tabasco Y allí Bueno Villahermosa Es Villahermosa Tuve una primera Conversación Con él No me Hablo De OVNIs Nunca Hablamos De OVNIs Me puso Un poco A prueba Yo tuve Varias Conversaciones Después Con él En otras Ocasiones Y al final Y yo Él me dejó Una información Que es la que Ha dado pie A caballo A caballo De Troya Lo que pasa Es que hay Mucha gente Que piensa Que bueno Pues que es Una novela Y yo ya No discuto Si a alguien Le parece Que es una novela Pues estupendo Yo sé Que no es Una novela Yo Como te decía Antes A mi la información Me ha tocado El corazón Es Jesús De Nazaret Que aparece ahí Si de pan Si desnudo De cintura Para arriba Me pongo un pijama Pero normalmente No De siempre ¿Tu sueño Más recurrente? No recuerdo Ya no recuerdo Tanto los sueños Pero al principio Cuando era más joven Yo recuerdo Volar Me encanta volar Entonces abro Los brazos Y vuelo Era 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 Porque ya no sueño Tanto O no lo recuerdo El sueño Más Más bonito Normalmente ¿A qué hora Te duermes A qué hora Despertas? Si no estoy Viajando Si estoy en casa Normalmente ya Escribiendo Me levanto a las 7 Empiezo a trabajar A escribir Hago mucho deporte Estudio mucho Y por la tarde Me dedico Fundamentalmente A leer A oír música Y a las 8 Y media Más o menos 9 Ni gin tonic Leo la prensa Y a las 10 Y media Estoy durmiendo Juanjo Si no hubieras sido Periodista Escritor ¿Qué te hubiera gustado ser? Pintor Yo quería ser pintor ¿Pintor? Yo quería ser Miguel Ángel Pero ya me enteré Que estaba ocupado El puesto Luego lo que hago Es ilustrar Cuando puedo Los libros Que edito Pues El tema OVNI O mis cuadernos De campo Los voy Pintando Los casos Los testigos Lo que me dicen Lo que me cuentan ¿Tienes alguna? Sí Mira que bonito Se le puso colores A veces sí Sí Me gusta Me entretengo Mucho Y eso a veces Lo hago con los libros Cuando puedo Y en honor a la labor De apoyo Que hace tu esposa Blanca ¿Cómo fue su historia De amor? ¿Te gustan las preguntas Personales? A ver cuéntame Claro Pues bueno Yo Creo que fue Un flechazo Ella se resistió Bastante Y Pero llevamos Treinta años ¿No? Sí Treinta años O tres mil No sé si son O treinta mil O treinta mil Pero muy bien Muy bien Formamos un equipo Ella se ocupa Del trabajo sucio Y Esto le había dicho Habla con Fulanita La que se encargaba De la cuenta Y había Trescientos mil dólares Que nadie sabía nada Porque En el testamento No figuraba Por eso te preguntaba Juanjo Después de todo lo que has Investigado y escuchado Y tú también ya viste ¿Tú qué piensas Que pasa después De la muerte? Pues que seguimos vivos Pero no seguimos vivos Como te cuentan Las religiones ¿Eh? Que sigues allí Medio De forma de espíritu Tocando la lira Encima de una nube No Por lo que yo sé Por lo que cuentan Los testigos De todos estos casos De todos estos años Son cuarenta y muchos años De investigación Se está en un plano O aparecen O despiertan Del sueño de la muerte Del dulce sueño de la muerte Despiertan En un lugar Que no hay palabras Para describir Es un lugar No es lo que nos han hecho creer Y bueno Y además Se presentan No sé si será así La verdad Muy jóvenes Veinte Treinta Cuarenta años Menos Bueno A mí me parece Que es una esperanza Maravillosa ¿No? Sí Es una gran esperanza ¿No? Oye Juan José ¿Qué le dirías A los que están viendo Esta entrevista Respecto a ¿Qué es lo que nunca Te han preguntado? Porque mucha gente Hemos entrevistado ¿Qué es lo que nunca Te han preguntado Y te gustaría decir? Yo he hecho mucho de menos En las entrevistas Me han hecho Muchísimas entrevistas Y yo he cubierto ya El cupo de vanidad Lo tengo sobrado ¿No? Entonces Pero yo siempre Hecho de menos Porque me agrada mucho ¿No? Cuando te Preguntan cosas personales Es decir Para mí es muy agradable A ver personal ¿Es tu comida favorita? Huevos fritos con patatas ¿Bebida favorita? Vino Y luego un gin tonic Por la noche ¿Tu color? Azul ¿Y cómo te gusta dormir? ¿Cómo es tu pijama? No duermo con pijama ¿Así de plan? Sí, desnudo De cintura para arriba Me pongo un pijama Pero normalmente No De siempre Porque yo ya Llevaba mucho tiempo En la investigación Del fenómeno ovni Y sigo con él Por supuesto Y tuve un Lo que yo considero Que fue un atentador Oye Juan José Y mirlo rojo ¿También real? ¿Estas estructuras De la luna? Absolutamente real Pero debo aclarar algo Que bueno Yo lo aclaré En su momento La información Que yo recibo De militares norteamericanos Para mí Es absolutamente cierta En la luna El proyecto Apolo Obedece a razones Que todos conocemos De prestigio De competencia política Con los rusos Etcétera Que es cierto Pero además Había Y tenían conocimiento De unos edificios En ruinas En la luna Entonces la razón Básica Y principal Según estos militares Que a mí me lo cuentan Es Ver Filmar Traer muestras De esos edificios En ruinas Que luego En el año 72 En el último Apolo En el Apolo 17 Son destruidas Con armas tácticas Nucleares Por eso No se ha vuelto A la luna Porque está contaminada Aunque la atmósfera Es no tan densa Como la nuestra Pero está contaminada Entonces lo que yo hice Fue En base a esa información Que me costó Años Que me la contaran Porque Bueno No fue llegar Conocer a estos tipos Y que me lo contaran Yo necesité Años De relación De que me contaran Conocieran De que supieran De que yo siempre Soy fiel No descubro nunca Las fuentes Etcétera Entonces En base a los dibujos Y a toda la información Que ellos me pasaron Yo lo que hice fue Construir en laboratorio Las imágenes Exactamente Como pudieron ser Tanto los edificios Como los astronautas Y de hecho Aparecen los créditos En el laboratorio Que se ocupó De construir Esas imágenes Inéditas Y hay mucho más Lo que se ha contado En Mirlo Rojo Es una pequeña parte Juan José ¿Por qué crees Que te eligieron A ti Para proporcionarte Esta información? Mira Yo Hace ya bastante tiempo Que no creo En la casualidad Hace Mucho tiempo Yo creo que todo está Minuciosamente organizado Milimétricamente detallado En todos los aspectos De la vida Para todos los seres humanos Entonces bueno Pues a mi me tocó Empezar a investigar Por ejemplo El tema de ovnis O de grandes misterios O Me tocó Recibir la información De caballo de Troya ¿No? Y he sido O he procurado Ser siempre muy Coherent Y yo No recuerdo En absoluto Que hubiera Estamos en un patio abierto Allí no había Ningún ruido De nada Y Me quedé muy asombrado Y luego la llevé A analizar El bip bip Y entonces Los científicos No supieron decirme Era una secuencia Había como un código Como si alguien Te estuviera transmitiendo Algo Sí Bueno Es difícil de interpretarlo ¿Verdad? Juan José ¿Qué es lo que te hace Más feliz? ¿Qué te llena? ¿Qué te fascina? El cine Me gusta muchísimo El cine Me escapo Cada vez que puedo Aunque tengo que hacer 170 kilómetros Para ver una película Bueno Estar con Blanca Por supuesto Me tomo un jeep tonic A las 8 y media De la tarde Leer Estudiar Escuchar música Y bueno Investigar Aunque ya no tengo Tantas fuerzas Pues te ves muy bien Muy juvenil Muy fuerte Ya llevo muchos años Ya llevo muchos años Digo Mira en septiembre De este año Se cumplirán 40 años De la primera vez Que yo vi un ovni En Perú En Chilca En Chilca Y yo ya llevaba unos años Investigando Entonces No he dejado nunca De investigar El fenómeno ovni De hecho Vengo ahora de Panamá De investigar también De Costa Rica He hecho también Investigaciones Bueno Y he estado contigo Preguntándote cosas Ah sí Y un honor para mí Y estoy dispuesta A contestarte lo que gustes Juan José ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué no te gusta? Le tengo miedo A los ordenadores Y a las mujeres Los ordenadores No sé muy bien ¿Por qué? Quizás porque Yo escribo Con máquina de escribir Unas viejas Olivetis De hierro Azules Y quizás Es un problema De fidelidad ¿Y las mujeres? Pues las mujeres Porque nunca sé Lo que están pensando Más enigma Yo estoy con un hombre Y más o menos Sé lo que está pensando Pero cuando estoy Delante de una señora De una mujer Nunca sé lo que está pensando Y eso me asusta ¿Pero te gusta? Las mujeres Me encantan Definitivo ¿Qué te gusta más De México Juan José? ¿Qué zona? ¿Qué lugar Te atrae en especial? Ay madre Acabo de regresar De Pachuca Que yo no la conocía En el estado de Hidalgo Y me he quedado apretado O sea Del paisaje De los pueblos mágicos Del acueducto Del padre Tembleque Que es una maravilla Es decir Es como cuatro veces El acueducto de Segovia En España Maravilloso Y luego Muchos más sitios De Iba En ese momento Aparece un compañero Suyo De otra compañía También español Que le dice Fulanito ¿Dónde vas? Pues mira como estoy No sé dónde Tengo que ir al blocao tal A la posición tal Pero me he perdido Entonces le dice Sígueme Y entonces le siguió Durante casi media hora Por la nieve Él veía las huellas El uniforme La ametralladora El equipo entero De campaña Del compañero Lo dejó allí Y le dijo Bueno Ya estás aquí En el blocao Yo ya me voy Yo sigo Entonces cuando Pasaron Pasaron Tiempo Y entonces Él contó La experiencia De cómo ese compañero Le había salvado Y entonces La gente Los soldados Le dijeron No puede ser Porque ese muchacho Murió 70 días antes Del encuentro En la nieve Y efectivamente Está enterrado Allí en Rusia Bueno Esto A mí me impactó Mucho Sobre todo Por quién Me lo contaba Que no No tenía Ninguna imaginación Y era un hombre Muy serio A partir de ahí Yo me puse A investigar Todos los casos Que yo Podía tener Conocimiento De gente Que había tenido Encuentros Con Familiares O amigos Muertos No de experiencias Cercanas a la muerte No Fallecidos Y enterrados Y cuál no sería Mi sorpresa Cuando Bueno Pues alcancé Casi Mil casos Hasta que hace Dos Tres años Pensé que era el momento De sacarlo a la luz Entonces son Ciento Hice una selección Ciento Setenta casos De todo el mundo De personas Que han visto A amigos O familiares Fallecidos Yo tuve una experiencia En una En una En otra historia En Brasil Habíamos ido A hacer Unos documentales Para la televisión Entonces Era Vivía el doctor Fernando Jiménez Doloso Que era un Un hombre Que difundía Muchos de estos temas Y decidimos Hacer una experiencia Delante de las cámaras Para hacer un documental Sobre la ayahuasca El alucinógeno Muy poderoso Entonces bueno Pues programamos Una serie de experiencias Para ver si se cumplía Por la guía química Y el jefe de sonido Se llamaba Se llama Pepe Noveira Le dijo Oye Yo te voy a dar Una dirección en Madrid Si tu puedes En esa experiencia Entra en la casa Y mira a ver Que es lo que yo Les he regalado No me dijo que Ah pues muy bien Yo no tenía ni idea De donde estaba la calle Ni la casa Lo leí Y en mitad de la experiencia Cuando yo ya había terminado El primer experimento Me fui a Madrid Volando como Superman Planeta Y lo hacen Normalmente en avión O en helicóptero Y nadie se extraña ¿No? De la misma manera Yo creo que la divinidad Tiene a su gente Que va a los lugares Específicos que sean Para llevar La apertura mental De las personas O la esperanza Entonces En el Antiguo Testamento Y en las culturas Mesoamericanas Y en muchísimos sitios Y en China Y en África Hay testimonios Ancestrales De dioses Para ellos son dioses Que van en carros de fuego Y que van en columnas de humo Y columnas de fuego Que es lo que nosotros Hoy estamos investigando Desde hace ya muchos años Por tanto No me parece raro Que a Jesús de Nazaret Le pudiera acompañar Entre comillas Constantemente Pues si quiere Los llamamos ángeles Me da lo mismo Pero criaturas Que no son humanas En tu opinión ¿Qué origen Tiene el fenómeno? ¿Es extraterrestre O tiene teoría? Mira yo durante muchos años Y voy a cumplir 42 años en investigación O 43 No me acuerdo muy bien Durante muchos años Yo pensé Que procedían De las estrellas O de esta galaxia O de otras galaxias Estraterrestres Y ahora ya Tengo dudas Porque probablemente Puede ser así Es decir Que proceden De fuera de la Tierra Pero no necesariamente De otras galaxias Sino de dimensiones desconocidas Que ya los matemáticos Bueno Saben perfectamente Que por lo menos Hay 12 12 dimensiones Constatadas Que probablemente Serán miles De dimensiones Eso explicaría Por qué de repente Alguien está viendo Una nave Y desaparece Se aniquila O al revés Es una posibilidad Que a mí Me está ganando Terreno En el corazón La cuestión Esta de las dimensiones Sí Que probablemente Sería Uno de los orígenes Más lógicos Juan José El avistamiento ovni Que más te haya impactado Que más recuerdes Con gran emoción Yo la única vez Que he tenido miedo A la hora de interrogar A una persona Testigo ovni O relacionada Con el tema ovni Fue en Estados Unidos Yo conocí La aventura De un señor De un ingeniero Que había tenido Una relación amorosa Con una Una muchacha Norteamericana Y este hombre Quizás porque Yo escribo Con máquina De escribir Unas viejas Olivetis De hierro Azules Y quizás Sea un problema De fidelidad ¿Las mujeres? Pues las mujeres Porque nunca sé Lo que están pensando Más enigma Yo estoy con un hombre Y más o menos Sé lo que están pensando Pero cuando estoy Delante de una señora De una mujer Nunca sé Lo que están pensando Y eso me asusta Las mujeres Me encantan Definitivo ¿Qué te gusta más De México Juan José? ¿Qué zona? ¿Qué lugar Te atrae en especial? Ay madre Acabo de regresar De Pachuca Que yo no la conocía En el estado de Hidalgo Y me he quedado Prendado O sea Del paisaje De los pueblos mágicos Del acueducto Del padre Tembleque Que es una maravilla Es decir Es como cuatro veces El acueducto de Segovia En España Maravilloso Y luego Muchos más sitios Acosta Las montañas No sé Agualulco de mercado Están esas esferas Gigantescas De piedra No sé Es que México Es tan diverso Y tan extraordinario Una de las cosas Que más me asusta Es cuando Cuando vuelas Encima del DF Y pasan Diez minutos Y veinte minutos Y sigue la ciudad Ahí abajo Y el avión No termina De llegar al aeropuerto Y digo Bro ¿Cómo es posible Que haya una ciudad De más de veinte millones De habitantes? Es decir Es la mejor demostración De la existencia de Dios Porque casi todos Comen todos los días Eso te sorprende Sí Sí Siempre Siempre que vengo Al DF Es asombroso Y por la noche más Juanjo Hablando de México ¿Has tenido algún avistamiento Óvnio Algún suceso extraño Que te haya pasado Aquí en mi país? No Aquí me pasó Lo de El mayor norteamericano Que no es poco Y luego No Yo en México No recuerdo Haber visto nunca nada Nunca me ha pasado nada He investigado casos Espectaculares Y yo recuerdo Uno en el ajusco De un señor Que ya Ya falleció Era mecánico De automóviles Hace ya unos años Y entonces El señor me contaba Como una noche Estaba con su familia En su casa Y de repente Empezaron a oír Un ruido muy raro Los perros Ladrando Lo típico Se asoman A la puerta De la casa Y estaban otros vecinos Que les estaba pasando Lo mismo Estaban oyendo Cosas raras Salieron Y vieron una nave Una nave gigantesca A muy baja altura Normalmente ¿A qué hora te duermes A qué hora despiertas? Si no estoy Viajando Si estoy en casa Normalmente ya escribiendo Me levanto a las 7 Empiezo a trabajar A escribir Hago mucho deporte Estudio mucho Y por la tarde Me dedico Fundamentalmente A leer A oír música Y a las 8 y media Más o menos 9 Mi gin tonic Leo la prensa Y a las 10 y media Estoy durmiendo Juanjo Si no hubieras sido Periodista Escritor ¿Qué te hubiera gustado ser? Pintor Yo quería ser pintor ¿Pintor? Yo quería ser Miguel Ángel Pero ya me enteré Que estaba ocupado El puesto Luego lo que hago Es ilustrar Cuando puedo Los libros que edito Pues El tema OVNI O mis cuadernos de campo Los voy Pintando los casos Los testigos Lo que me dicen Lo que me cuentan ¿Tienes el verdad? Si Si Hay casos Pues este Es un caso ¿Tienes el verdad? Esto es en Noruega Si Yo dibujo un poco La escena El escenario Lo que Lo que ha visto el testigo Lo que me cuentan Mira A mi me pasa como Einstein Que si no lo dibujo No lo comprendo Lo comprendes mejor así Si Ay mira que bonito Hasta le puso colores A veces si Si Me gusta Me entretengo mucho Y eso a veces lo hago Con los libros Cuando puedo Y en honor a la labor De apoyo Que hace tu esposa Blanca ¿Cómo fue su historia de amor? ¿Te gustan las preguntas personales? A ver cuéntame Claro Pues bueno Yo Creo que fue Un Un flechazo Ella se resistió Bastante Y Pero llevamos Treinta años ¿No? Si Treinta años O tres mil No se si son O treinta mil O treinta mil Pero muy bien Muy bien Formamos un equipo Ella se ocupa Del trabajo sucio Y Y Yo me dedico A la investigación Y a escribir Y ella se ocupa De toda la logística De todos los viajes Las comunicaciones De todo lo demás Un buen equipo de trabajo Si Pero parte de todo Si Hombre tenemos Nuestros líos Y nuestras broncas Pero bueno Normal Es normal Oye ¿Y de la comida mexicana ¿Cuál es tu favorita? Me gusta mucho La El filete de res A la tan pequeña Me gusta Me encanta ¿El picante no? Si También Lo que pasa es que a veces No me avisan Y me dan esos picantes Espantosos Y lo paso fatal No Juan José Para terminar ¿Qué palabras le diriges? Terminé esta entrevista Que es la primera de muchas Que seguramente Vamos a hacer ¿Qué palabras le quieres decir Al público Que vea O que escuche Esta entrevista ¿Qué les dices? Pues que conserven La mente abierta siempre Y que filtren Todo lo que oigan Vean O Que filtren Que piensen Por sí mismos Eso es lo más importante Y sobre todo Que experimenten Que vivan Que no No se va a repetir Vivir 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 Bueno Bueno Con estas palabras De Juanjo Terminamos la entrevista Agradeciéndole mucho Su disposición Su amabilidad Y vivir Estoy de acuerdo Con él Muchas gracias Juan José Y siempre bienvenido A México Muchas gracias Muchas gracias Gracias